El sitio es grande Lástima, ese último no lo hemos conseguido, pero por poco ¿Cómo sabes? ¿Quién eres? ¿No me gusta más? ¿No? ¿No me gusta mi amigo? ¡Me gusta! ¡Fa, Amma! ¡Empeza! ¡Si! ¡Bienpo! ¡Me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta mi amigo, que es un amigo! Let's go! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Lo sombró! ¿Cómo se hace? Me dejvo irme a mi piso. ¿Cómo me trajo el camino? Me gustaría... ¿qué me gusta? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta. Me gusta. ¿Qué? ¡Mueve! ¿Puedo ver qué? ¿Puedo? ¿Puedo hacer una canción específica? ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Es verdad! ¡Ese el tiempo. ¡Eve una persona! ¡No bien! Que no soy ladrón Grazie a tutti ¡Ja! A ver, ¿cuál es el...? Daos piadosos, cuchillas, suan yuan... Voy a dejarle el normal porque también quiero mejorarlo. Mira, puedo mejorar lo de los accesorios. Lo que no sé es si voy a tener para mejorar su arma. Ah, pues sí. Le he cambiado esto. Y esto. Lo que no tengo es hierro, que me falta uno. Uno para hacer el ataque mejorado. Bueno, siempre puedo dar la vuelta, en realidad. Aunque me imagino que más adelante encontraremos ya algo. ¡Pronce! Mira, una fórmula malicia. O sea, vale más de bien tener otro compañero de equipo que es cuerpo a cuerpo, ¿eh? Porque así la hermana de mientras también nos puede ir cubriendo con ataques a distancia. Si os preguntáis por qué no he usado el pergamino antes es porque sí me estaba recargando. No he podido utilizarlo. No he podido utilizarlo. Porque parece que hay para guardar. ¿Eso es una bruja quemada? Perdón. Perdón. ¿Vamos allá? ¡Suscríbete! Quería atraparla pero veo que es un monstruo de ataque a distancia Así que ya me he imaginado que probablemente no me daré el tiempo a capturarla ¿Qué demonios es eso? ¿Dónde va? Oye, oye Ah, quería intentar atraparlo ¡Gracias! 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 No me escapa He atrapado algo Alma de Ranocula Ranocula Alrighty, los leicesteros Adiós или , quien está en el manejo, lo wow Eso es muy difícil No, importa fue48 Tampoco Ya Ya hay un descanso, ¿verdad? Los demás se han quedado en el marco? Ellos están en el marco. Solo me han quedado en el marco. ¡Ah! 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 ¿Y este? Oye… Colon. una barba postiza. Tiene una barba postiza. ¿Puedo comerciar contigo? A ver. Ah, este es el que vende las pociones buenas. Mira, fórmula coraza. Voy a comprar esto. Cuero precario. De estos tengo de sobra, o sea, de estos no los voy a comprar. ¿Puedo comerciar contigo? No, lo que tiene nosotros. ¿Congo que no lo atendamos? ¿No? de esto es probable que está en la gripe de nosotros. ¿O tumor de nosotros? ¿Por qué te viven? ¡Aa de nosotros! Mejor que ha comprado nada. ¿También? Clinical. ¿Os somos los sucesos. ¿Pues? ¿No, es los que me dijeron de note? ¿Hor록? ¿No? ¡Ey, no hemos acabado! Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo. Puedes ver como juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo.